Ay, ya no llores paloma Nunca volverás paloma, triste está el palomar Solito quedó el palomar, ahogándose entre sollozos Pues ya no puede volar Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede beber, ni puede volar Se acerca su muerte, protagonizando de tanto esperar Morirá 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 en palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Morirá 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 Gracias por ver el video